Tejidos de telar, rebozos bordados con detalles alusivos a la naturaleza, faldas llenas de color y huipiles forman parte de los trajes típicos de Guerrero que son exhibidos por el DIF estatal a través de las ferias artesanales. Justino Damiano Martínez, originario de la comunidad de Acatlán, se ha dedicado a elaborar trajes típicos originarios de su pueblo pero con un toque de innovación. Son vestidos que le llaman vestidos estilizados. Es muy importante diseñar cosas nuevas, innovar cosas nuevas para tener trabajo. De alguna manera si nos quedamos rezagados de solo trabajar cosas tradicionales es muy difícil que la gente adquiera un traje tradicional. Aunque poca gente valora el trabajo y el precio de los huipiles, los vendedores pretenden que se conserve aún la costumbre de vestir trajes típicos. En la comunidad de Acatlán, perteneciente al municipio de Chilapa, hay aproximadamente 500 artesanos que elaboran blusas, faldas y rebozos de la región. Con información e imágenes de Adriana Covarrubias, corresponsal ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.